Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? No es una cuestión supuesta que me encantan mucho las películas de terror, específicamente las películas con Godzilla. Porque en mi canal de YouTube siempre estoy hablando de este tipo todos los días en cualquier parte del mundo de las películas de noticias y todo eso. Así que no es una cuestión supuesta que me encanta mucho este monstruo todos los días. Pero primeramente me gustaría decir que antes de Godzilla, mi primera película para esta serie de monstruos fue King Kong. Y básicamente King Kong fue un monstruo gigante. Es un mono. Y pues está atacando a varias personas en las calles, en varias partes de Nueva York y todo eso. Así que siempre me gustó mucho esta película King Kong cuando era niña por la primera vez en la tele. Entonces cuando encontré este artículo por la primera vez, me siento que fue una basura, una locura. porque básicamente la persona detrás de este artículo dice que King Kong es muy racista y Dios mío. Dios mío chicos, porque me siento que es una basura para decir este tipo de clases de tantas ideas. Hay racismo implícito en varios argumentos de la conocida película King Kong de 1933. Primeramente, me gustaría decir que estoy cansado de este término que se llama racismo. Es cierto que existe varias partes de racismo en varias partes del mundo. Es cierto. No importa si ya vives en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en España, en varias partes de América Latina y todo eso. Porque sí, en varias partes del mundo existen varios tipos de racismo. Estoy de acuerdo con este concepto. Es cierto. Al mismo tiempo, parece que aplicamos este término para cualquier cosa que es racismo y ya. Pero no es cierto. Porque a mí, cuando estás diciendo que cualquier clase de tonta ideas es racismo, no tenemos este significado nomás cuando estás usando esa palabra de verdad. Entonces, a mí, no tengo supuesta que las varias clases y actitudes de racismo de pasado es diferente que el presente, sí. Pero al mismo tiempo, estoy cansado de esta forma de usar esta palabra en esta manera. El racismo está implícito en la versión de 1933 de la película King Kong, una acenta en que la xenofobia también está presidente, encarnado el miedo de los blancos a la raza negra, según algunas de las conclusiones que a las que ha ligado el investigador de la Universidad de Alcante, Juan Antonio Roche Cárcel. El análisis y los resultados de su trabajo acaban de publicarse el artículo científico King Kong, The Black Gorilla en la revista Quarterly Review of Film and Video. Ah, Dios mío. ¿Por qué tenemos esta clase de tiempo para escribir esta clase de mierda todos los días en Internet? Porque realmente es una lástima que hacemos artículos como así todos los días, sin problemas. Porque, honestamente, para decir que King Kong es un gorila muy resistente, lo siento mucho, pero esta clase de tontillas es que no tenemos, necesitamos en este momento. King Kong se come a los negros y estos sacrifican a la chica más joven de la tribu para dosarla a la gorila. En cambio, no se come a la mujer blanca porque se enamorara de ella en una muestra de bestialismo sexual. No quiero que estés morando en la misma película como yo, porque, básicamente, King Kong no es solo una amenaza para los negros, sino una amenaza para todos. Porque King Kong se come a cualquier persona en su camino, sea blanco, sea negro, sea personas de hacha y todo eso. Entonces, estás enfocada en diciendo que King Kong es una amenaza exclusivamente para los negros, porque no es cierto, no es cierto para nada. De otro lado, apunta, las personas de raza de color, viven en churras, no conocen la agrotactura, usan lanchas, tampoco conocen la tecnología. Es un mundo perdido y no civilizado, él, de la isla de la Calavera, en claro, contaste con la civilización de la ciudad de Nueva York. No creo que es una forma de diversismo tampoco, porque, básicamente, sí, viven en varias partes con varias partes sin casas como los nativos en la película. Porque, realmente, si pensamos en este tipo de cosas, básicamente sí, en varias partes del primer mundo tenemos más tecnología, tenemos más acceso a la electricidad, la tecnología, de casas y pueblos y todo eso. Y, al mismo tiempo, en varias partes del tercer mundo, no existe este tipo de cosas para los nativos que viven en estas partes. Entonces, es una cosa real que vimos en este planeta todos los días. Entonces, no es necesariamente una forma de racismo si es real, para demostrar que sí, existen varios nativos que viven en esta clase de cosas en sus barrios. Las tices que defiende este investigador es que el racismo está implícito en varios argumentos de la película de Hummel 933. Uno de ellos es que no aparece ningún trabajador de raza negra en toda la cinta. Esta parte es un poco interesante porque es cierto en algunas partes. Porque, básicamente, en el pasado, si volvemos de nuevo, del pasado en Estados Unidos, sí, existía varios tipos de racismo en contra de los chinos, de los negros, de cualquier grupo aparte de los blancos, sí. Porque habría varios oficios separados para escuelas, para negocios en varias partes, antes de la ley de Jim Crow, por supuesto. Entonces, sí, es cierto que existen varios tipos de racismo en el pasado para mi país, Estados Unidos. Y no solo eso, porque si buscas en varias películas del pasado para mi país, existe este tipo de cosas que se llama la cara negra, donde hay varios blancos que usan la cara negra para demostrar que son negros. Y, pues, es un poco raro para verla en esta época, pero sí, existen esta clase de cosas en el pasado. Entonces, sí, existen varios tipos de racismo en el pasado, sí. Pero una cosa que quiero decir es que para esta parte con varias partes del crew, durante esta parte, existe este chino en esta parte. Porque, obviamente, este chino estaba hablando completamente en inglés, que no es completamente buenísimo, sí, pero estaba hablando en inglés. Entonces, existe esa persona de color. Me odio mucho este término, la persona en color, para esta parte con el chino. Según el investigador, este mismo argumentario de racismo está presente en otras cintas de la época, como Tarzan de los Manos, o en producciones como el nacimiento de una nación. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Estás diciendo que King Kong es como el nacimiento de una nación, porque claramente, claramente, las dos películas son diferentes. Entonces, porque primeramente, King Kong no es solo exclusivamente para destruir a los negros. Es cierto, porque para el nacimiento de una nación, existirá la caca acá en esta película, Encontra a los Negros. Entonces, sí, es cierto que la película de King Kong fue del pasado, sí es cierto. Al mismo tiempo, el concepto de King Kong, es decir, es para atacar a los humanos de cualquier raza. Mentiras tanto, para la caca acá, en la película El Nacimiento de la Nación, es solo exclusivamente para atacar a los negros con la caca acá. Entonces, estás equivocado para decir que King Kong es como la misma película con la caca acá. Bueno, ¿qué opinas, chicos? Dímelos en los comentarios. Y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro así que es el mejor. No me cambiaría por nadie porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Cryer así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Y a lo mejor que alguno visite a la historia. Solрутido. El es nuestro amigoincón. Jóvenes en los comentarios. Tenías 5yer.